Muchas felicidades y que sigan trabajando por el bien de la comunidad. Los felicito y espero que sigamos siempre, ¿verdad?, adelante. Salud en especial a todos los policías que han desempeñado la labor y el funcionamiento. Le damos a la policía en sus entrenadores adversarios y pues que sigamos creciendo todos juntos, ¿verdad?, y ellos siempre apoyando a la población. Felicitar a la policía por estos ardos 39 años de actividad que no ha sido fácil.